Es el producto estrella de Fiestas Patrias y lo mejor de todo es que tiene buenas noticias para los consumidores. El precio de la carne de vacuno registra una caída de al menos un 10% en los diferentes tipos de cortes respecto al año pasado. La explicación, un menor precio en los mercados internacionales que abastecen la mitad de todo el consumo del país. El año pasado el promedio de compra de Chile fue de 6.300 dólares la tonelada y actualmente al mes de agosto el promedio va en 5.700 dólares la tonelada. Por estos días el kilo de sobrecostilla en las carnicerías de Santiago está en 3.400 pesos en promedio, el tradicional abastero en torno a los 5.000 y el lomo liso muy cerca de los 7.000 pesos. En el caso del pollo el kilo se compra por unos 1.500 pesos mientras que la pulpa de cerdo llega a los 3.000 pesos por kilo. Una baja en el precio que resaltó el ministro de Hacienda en medio de un IPC que fue más bajo de lo esperado y que alcanzó un 0,2% en agosto. Tenemos bajas en las carnes de pollo, de pavo, de cordero y en las cecinas. Ahora eso fue en el mes de agosto, hay que ver cómo evoluciona esto en septiembre, pero sin duda que es una buena noticia. Y hasta ahora los clientes lo han notado. Algo raro porque siempre como que sube, siempre se ha dado eso, pero ahora no, se nota como que no subió y ha bajado inclusive en algunos productos. Maravilloso, o sea, uno viene a eso, o sea, el 18 es para eso, lo que comemos es carne. Sirve para un copete, un copetito más. En las carnicerías hacen un llamado para que la gente no espere hasta el último minuto para comprar. Por eso anuncian que harán diversas promociones para atraer a los clientes, más aún cuando septiembre es uno de los mejores meses en las ventas. Normalmente en una carnicería se vende entre un 25 y 35% más. Lo extraño de esto es que nosotros tenemos que forzar en hacer esa venta en las dos primeras semanas. Las semanas después que vienen del 18, la verdad que todos sabemos que es poca la plata que queda en el bolsillo, entonces la venta baja. La caída en el precio de la carne permitirá que las personas en estas fiestas patrias puedan pagar entre 600 y 1000 pesos menos por cada kilo que consuman. Rodrigo Guerra, CNN Chile.